Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela El amor no tiene receta, estaremos viendo que Sabón le estaría comunicando a Ginebra de que Paz está embarazada y espera un bebé de Esteban, cosa que no le estaría gustando para nada esta noticia a Ginebra. Además también estaremos viendo que Esteban estaría yendo a la oficina y estaría tomando por la camisa Kenzo, preguntándole que de a dónde sacó a Sabón ¿Será que Sabón pudo llevarse a Samara? Además también por otro lado estaremos viendo que Paz le estaría comunicando a toda la familia que ella está en la dulce espera, que está embarazada y vemos que esa le estaría diciendo que ella está esperando un hermanito. ¿Será que se está refiriendo a Samara? ¿No se la habrá llevado Sabón? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder las últimas semanas de tu telenovela El amor no tiene receta de lunes a viernes por el canal de las estrellas.